¿Qué tal Jesús? ¿Cómo te va? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Bienvenido. Bueno, estamos aquí porque quería hacerte un par de preguntitas. Viste que, bueno, todo el público está como ansioso de saber dónde te moves y cosas así en la actualidad, ¿no? ¿Dónde desempeñas actualmente tus conocimientos de danza? ¿Me podrías contar un poco? Muy linda la pregunta. Muchas gracias por la invitación. Sinceramente, estamos desde la casa hacia el mundo haciendo todo un aprendizaje mutuo con la gente. Nunca ha parado este aprendizaje mutuo. Nunca ha parado tampoco la energía que nos trae desde Santiago del Estero. Hoy en día compartiéndonos por las redes sociales, lo que es el Facebook, lo que es el Instagram, lo que es Zoom, que es el medio por el cual estoy dictando también todos los talleres de danza, de zapateo, de percusión, de bombo en percusión. Y de todo lo que tiene que ver con nuestro ritmo, con la ancestralidad que tan rico nos trae. Y toda la riqueza también de tanta herencia cultural desde Santiago del Estero, Argentina y hacia el mundo. Ahí estamos hoy en día todos desde Buenos Aires Capital. Bueno Jesús, quisiera hacerte algunas preguntas más. ¿Crees que lo estilizado y lo tradicional son estilos excluyentes entre sí o se pueden complementar? Contame un poco. ¿Se pueden complementar? Se pueden complementar, por supuesto, en una forma muy hermosa. Desde mi punto de vista, yo creo que se pueden complementar porque toda tradición tiene que trascender. Y así como viene trascendiendo en un tiempo nuevo, también se viene actualizando de la mano de muchas ramas. Que manejan un equilibrio, que manejan un tiempo, que manejan un ritmo, que manejan una verdad. Entonces, si venimos de la mano de una buena técnica, de una buena maestría, de un buen aprendizaje, todo evoluciona y se puede complementar. Hasta el día de hoy vemos un 50% que no para de evolucionar y el otro tiene que responder en esta actualidad de la forma más hermosa. Para que todo se complemente de una mejor forma y no tengan que haber dudas de las raíces que nos abrazan. Muchas gracias. Muy bien, excelente Jesús. Ahora también, con respecto a la pregunta anterior, ¿cómo ves la incorporación de herramientas del género clásico? Y bueno, la verdad es que esta pregunta, así como la dice, me invita a volver un poquitito a lo que hemos dicho anteriormente. Desde mi punto de vista, la incorporación siempre ha sido hermosa. Porque todo nos suma y todo lo que suma enriquece. Más traído de una buena mano. Volvemos a repetir lo mismo. Qué lindo que es saber que cuando las cosas se suman y se complementan, elevar un poquitito más la pierna lo hace más libre, lo hace más clásico. Y podemos disfrutar de una nueva brisa en esa altura. Muchas gracias por la pregunta. Otra preguntita más. Quisiera saber de tu amplio repertorio de referentes, me encantaría que me recomiendes una biografía o algo por el estilo. Muchas gracias, muy lindo. La verdad es que esta pregunta es una invitación muy linda para que no tan solo yo, sino todos, podamos estar aquí presentes. Sinceramente, hay una referencia muy hermosa que es en sí la energía santiagueña. El pueblo santiagueño no deja de ser un semillero aquí en Argentina y en el mundo. Y eso hace a que nosotros nos podamos emocionar y nos podamos inspirar de muchos jóvenes y de gente que atrae mucho, mucha experiencia en este camino. Pero siendo consciente siempre del cómo y de con quiénes. Entonces, aquí hoy en día yo voy a nombrar a mi familia, toda la familia Saberra, lo que es Juan Saberra, lo que es Sandra Farías, lo que es también mis tíos, mis primos, Coqui y Pajarín Saberra. Lo que también están allá los grupos santiagueños que hace muchos años traen también evolucionando lindas cosas. Omar Silva y el grupo Danza Sí, la cruza con el Colo Vázquez. Allá también en Europa, muchos hermanos santiagueños, Luchín López, el Viaguito Santillán, el Guaso Sosa, tantos referentes, Omar Ocampo. Sinceramente, son unos incentivos muy hermosos. Y toda la juventud también que nos está dando la mano hoy en día. Es un agradecimiento muy lindo hacia ellos. Y tengan en cuenta que son personas que siempre han sostenido y han contenido evolucionando esta cultura. Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, queridísimo Jesús, la última pregunta. Quisiera saber cómo ves el progreso o la evolución de la danza folclórica en estos tiempos. Eh, qué interesante. Muchas gracias por esa pregunta. Sinceramente, lo veo de una forma muy linda. Muy linda porque justamente pertenezco a un tiempo nuevo de la mano de muchos. Y lo veo que bien, que bien, que fuerte. Siempre hemos sido fuertes culturalmente. Y en todo lo que elijamos porque somos pasionales y porque somos verdaderos. Pero hay que cuidar mucho lo que es la trascendencia. Volvemos a marcar ese punto. La amplitud de todo. ¿Sí? El estar constantemente entregado al deseo, al amor, a lo que uno siente. No fallar, no dudar. Amar, respetar, valorar, incentivar al otro. Esa es la forma más linda porque si no, si todos nos estamos conteniendo y nos estamos cobijando con lo mismo, volvemos a ser modelos de lo mismo. Y eso nos hace una estructura repetida. Y yo no quiero eso. Yo quiero que todo el mundo tenga la posibilidad de ampliarse como más lo desee. Y que lleve la música porque la música está trascendiendo de una forma muy hermosa. En la poesía, en las tonalidades, en las notas, en las interpretaciones. Y nosotros como bailarines le interpretamos siempre desde las posibilidades que tenemos. Pero el deseo no nos tiene que limitar. Así como ellos también seguir ampliando.